¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hace un tiempo les he compartido información acerca de esta página que es KissFun, donde podemos conseguir licencias de Windows 10 a muy buen precio. Y en este video vengo a despejar algunas dudas que han surgido a través de los comentarios y a contarles algunas pequeñas observaciones que deberían tener en cuenta a la hora de adquirir alguna licencia a través de esta página. Primeramente vamos a corroborar que efectivamente funcionen dichos cupones de descuento. Acá podemos ver que podemos obtener una licencia de Windows 10 profesional a solo 7 dólares con este código de descuento SA50. Vamos a darle en comprar, agregamos al carrito y si vemos nuestro carrito vemos que actualmente el precio está en 15 dólares pero debemos aplicar el cupón de descuento. Acá lo ingresamos tal como dijimos SA50, aplicamos el cupón y vemos que efectivamente ahora sí el precio total a pagar es de solo 7,58 para una licencia de Windows 10 profesional. Algo muy importante que quiero comentarles es que este tipo de licencias son del tipo OEM que en un principio estaban más ligados a lo que era el hardware de nuestra PC por lo tanto si cambiábamos algún componente sensible, sobre todo lo que era la placa madre o bien el procesador estas claves se podían desactivar. Pero actualmente estas claves quedan ligadas a nuestra cuenta de Microsoft por lo tanto si nosotros cambiamos de computadora podemos reactivar la clave. Otra cosa muy importante es que yo les recomiendo que se creen una cuenta ya que si en algún momento ustedes deciden formatear su PC pueden volver a utilizar la misma clave si utilizan la misma cuenta de Microsoft y de esta manera pueden volver a tener su Windows activado. Ahora bien, mostrado que los cupones de descuento funcionan, se los voy a dejar debajo en la descripción para que los puedan aprovechar. Vamos a ver algunas pequeñas observaciones importantes a la hora de decidir si adquirimos o no alguna licencia. Vamos a ver por ejemplo que si quisiéramos adquirir por ejemplo el Office, no sé, 2021. Ahí está, vamos por ejemplo con este de acá. Bien, ¿qué cosas nos tenemos que fijar para saber si esta clave realmente nos va a servir para el uso que nosotros necesitamos? Bueno, en principio los requisitos. Acá nos dice específicamente que esta licencia de Office 2021 está disponible solo para versiones de Windows 10 o superior tanto en 32 como en 64 bits. No funciona para Mac. En el caso de que lo quieran para Mac pueden buscar directamente Office Mac que tiene su propia versión disponible acá en la página de Kizwan y acá la van a poder adquirir en el caso de que ustedes tengan un Mac. Si vamos al final de la misma página vamos a tener más en específico cada uno de los requisitos que deberíamos tener en nuestra PC a nivel de hardware para asegurarnos de que el programa nos va a correr correctamente. En este caso tratándose de Office, obviamente las exigencias no son altísimas pero sí en el caso de que adquieran la key de algún videojuego o similar ahí sí quizás les convenga ver los requisitos a ver si su PC los va a poder correr correctamente. Si vamos al apartado de Antivirus, dos cosas muy importantes nos vamos a tener que fijar. La primera es de cuánto es la vigencia de la licencia que estamos comprando ya que en este caso las licencias de los Antivirus no son vitalicias sino que tienen cierta vigencia. Por ejemplo, acá vemos que esta licencia que cuesta 200 dólares pero bueno, en este caso son para 15 computadoras y dos servidores, etc. tiene una vigencia de un año y vemos por ejemplo que tenemos otras versiones que tienen inclusive hasta dos años de vigencia. Pero acá la mala noticia para algunos, sobre todo los de Latinoamérica y es que las licencias que aparecen acá en esta página son sólo válidas para la Unión Europea es decir, fuera de esa región estas licencias no tienen ninguna vigencia ni ninguna validez. Vemos que hay otros programas y otras licencias que directamente nos va a aparecer la palabra Lifetime y de esta manera sabremos que es una licencia de por vida que se compra una única vez y que vamos a tener activadas para siempre. Y ya por último amigos, para completar este pequeño paseo vamos a irnos hasta el final de la página y vamos a ver las políticas de reembolso. Bien, acá tienen las políticas de reembolso que para mí una de las más importantes es esta que está acá que dice no se emitirán reembolsos debido a su insatisfacción con el producto o si su computadora no cumple con los requisitos mínimos del producto. Esto quiere decir que literalmente si nosotros por ejemplo adquirimos un programa y no fue de nuestro grado no tenemos posibilidad de realizar ningún tipo de reembolso o si bien la computadora en la cual lo instalamos no cumple con los requisitos mínimos necesarios para correr dicho programa. Pero sí, obviamente en el caso de que por ejemplo nos envíen una clave y esta no funcione obviamente podemos iniciar el reclamo ya sea para solicitar una nueva clave o bien para que nos brinden el reembolso del dinero que hemos pagado por dicha clave. Y por último, antes de despedirme los invito a que aprovechen estos descuentos exclusivos que los van a tener linkeados debajo en la descripción tanto para licencias de Windows 10, Windows 11 e inclusive paquetes de Office que como vemos podemos obtener un descuento de hasta el 66% utilizando el cupón SA66 de la misma manera que me vieron hacerlo al principio del video. Yo en este caso tengo el Windows activado mediante una clave que he adquirido en KISFUN y simplemente yendo al apartado de configuración y activación tienen la pestaña en la cual ustedes van a poder ingresar dicha clave que les va a llegar por mail para que puedan disfrutar ahora sí de su Windows 10 original y activado. Y bueno amigos, hasta acá la reseña de la página de KISFUN recuerden que tienen los cupones de descuento en la descripción por favor si tienen cualquier tipo de consulta o duda déjenmela en los comentarios y si tienen experiencias habiendo comprado alguna aquí en esta página por favor compartanla en comentarios. Ahora sí, por mi parte me despido por acá en pantalla les dejaré otros videos que estoy seguro que les pueden interesar un botón para que se suscriban y por mi parte sin más que decir me despido hasta el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!